¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la cumbia! 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 La cumbia, la cumbia llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora Bailaré toda la noche hasta la madruga Escucho un susurro que a diario me llama ¿Me estoy volviendo loco o qué pasará? A un ritmo que te atrae es difícil negarse Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a Y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser cumbiamero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me ha repetido Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Bailaré toda la noche hasta la madrugada Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Escucho un susurro que a diario me llama Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Que viva la cumbia por siempre, por siempre Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia por siempre Soy, soy un gigante de miedo Soy, soy un gigante de miedo Y un hechizo logrará Y yo te deje de amar Y una envidia vencerá Soy un gigante de miedo Por ti El paso del gigante Y un gigante de miedo Soy, soy un gigante de miedo Soy, soy un gigante de miedo Y un hechizo logrará Y un hechizo logrará Y yo te deje de amar Y una envidia vencerá Soy un gigante de miedo Por ti Y un hechizo logrará Y un hechizo logrará Y yo te deje de amar Y una envidia vencerá Soy un gigante de miedo Por ti Por ti Por ti Por ti Mierrito Soy un gigante de miedo Soy un gigante de miedo Soy un gigante de miedo Mierrito Como�� m similarities Sabor 14 de febrero era el día Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba Soy el sonido de un afilador Con mucho sabor Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías de corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangré tu corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor Sencillo Opa, opa, opa Que rico 14 de febrero era el día Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba Soy el sonido de un afilador Vamos llegando Sabor, sabor Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías de corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangré tu corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor Va, que carajo El día de la vela navaja Y la fuerza Cabe地 Sovás Vamos a empezar Va, que te abrazaba Tu espantcence Chece, crece por ti más mi amor La vez lo veo Esa 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 Si Ac uğraja Música Baila cumbia como colombiana Le dice a todos mis amigos Siente conmigo vamos a bailar Le dice a todos mis amigos Siente conmigo vamos a bailar Ella es la princesa talibana Baila cumbia como colombiana Música 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 Ella es la princesa talibana Baila cumbia como colombiana Le dice a todos mis amigos Siente conmigo vamos a bailar Le dice a todos mis amigos Siente conmigo vamos a bailar Ella es la princesa talibana Baila cumbia como colombiana La, la, la... ¡Vamos todos con el garrote! La, la, la... ¡Vamos todos con el garrote! ¡Vamos todos con el garrote! La, la, la... ¡Vamos todos con el garrote! ¡Vamos todos con el garrote! ¡Vamos todos con el garrote! La, la, la... La, la, la... La, la... Yo soy tuyo Eso, mi amor, nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno Que estoy por ti como en las nubes Y tú eres mía Eso, mi amor, nunca lo olvides Porque sin mí te perderías Por un camino largo y triste Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida para este amor Toda la vida para este amor ¡Vamos todos con el garrote! 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 Yo te quiero, eso lo tienes tú tan claro Como aquel sol que está en el cielo Y mi destino está en tus manos Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Evolucionando tus sentidos al máximo nivel Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Venga, su amor Venga, su amor Mujer 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 Cuidaste a mi vida como una extraña Ay mujer Te adornaste a mi vida en una mañana Por eso que yo te quiero a ti Porque eres tú la más sin ganar Porque eres tú mi pareja genial 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 Y yo te quiero a ti Mujer Superfácil Hoy es tú Mujer Palomas de mi vida como una estrella Mujer Palomas de mi vida como una estrella Ay mujer Ay mujer Y me adoro por ser tan linda y bella Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres bella y tan singular Porque eres tú la pareja genial Pero es lo que siempre hay que soñar Venga, su amor Y hoy y hoy Y hoy y hoy A bailar Un ver Otro Aha Y ya lo voy a ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¿Qué pasa, mi amor? Que quiero a ti ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Me harás feliz Juntos, juntos los dos Quiero decirte cosas bonitas Luces preciosas y no limitas Esas caricias que me hacen muy feliz Te enseñas a vivir Y vivo para ti Recuerdo aquella tarde en que me diste el sí Y con tus palabras yo me convencí De que en esta vida no hay por qué sufrir Y que nuestra historia nunca tenga un fin ¿Qué pasa, mi amor? Que quiero a ti ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Me harás feliz Juntos Juntos los dos Quiero decirte cosas bonitas Eres muy linda Cuando me invitas a compartir La vida junto a ti Me siento muy feliz De verte sonreír Con esa carita que me gusta a mí Eres tan hermosa Y solo pienso en ti No te dejes nunca O voy a morir Porque si me dejas Para aquí Y vivir Yo ¿Qué pasa, mi amor? Que quiero a ti ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Me harás feliz Juntos Juntos los dos Si un mar Si un mar Si un mar Quiero decirte Cosas bonitas Luces preciosas Y no lo limitas Esas caricias Que me hacen muy feliz Me enseñas a vivir Y vivo para ti Recuerdo aquella tarde En que me diste el sí Y con tus palabras Yo me convencí De que en esta vida No hay por qué sufrir Y que nuestra historia Nunca tenga un fin No hay por qué sufrir Hoy apareces de nuevo mi alcoba y mi alma parece estallar Y entre sábanas blancas tu cuerpo y el mío son como un moldal Como tú, nadie pudo hacerme el amor porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así y llenarme la vida, entregarse a mi fuego En plena erupción Tú la que me vuelves loco eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Y con los roces polvo七 Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena erupción Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor, Carla ¡Gracias! 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 Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías en tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Lluvia que cae y golpea en el cristal Siento vacío si no estás a mi lado Viendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer El ritmo de hoy es maravilla Maravilla Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías en tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vivo soñando que vuelvas a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer ¡Gracias! 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 Si pudiera encontrar las palabras Para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos Gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma De decir que eres todo para mí Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Gritaría que te amo Que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente Y vives en mi corazón Gritaría que te extraño Que he perdido la razón Que imagino tus caricias Que estoy loco por tu amor Gritaría... Que te amo... ¡Gracias! 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 Si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo. Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mí. Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor. Si pudiera. Gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión. Y que siempre estás presente y vives en mi corazón. Gritaría que te extraño, que he perdido la razón. Que imagino tus caricias, que estoy loco por tu amor. Gritaría que te amo, que yo muero por tu amor. Y que ya no soy el mismo, llevo dentro una ilusión. Gritaría que te amo. 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 Tú eres como un fuego y tú puedes vivarlo mucho más Si abres tu corazón, que fácil, fácil Y tú, el fuego no te durará, con él jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti, una de la luy, luy, luy Ella quiere un amor que la eleva a lo más alto En sus ojos se ve, madre luy, luy, luy Que soy yo, ese amor, y soy dueño de ese encanto Madre luy, 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 luy Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel, amar por nada Madre luy, luy, luy Oh, no hay que que se aleje Oh, la haré feliz Prometo amarla Es, ella me mira solo a mí Su corazón ordena así Y así será su amor por siempre Siempre, siempre Siempre Tú, jamás podrás llegar así Porque su amor fue para mí Desde el momento que la vi Ella no es para ti, madre luy, 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 luy Ella quiere un amor que la eleva a lo más alto En sus ojos se ve, madre luy, luy, luy Que soy yo, ese amor, y soy dueño de ese encanto Madre luy, luy, luy Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Madre luy, luy, luy Oh, deja que se aleje Oh, la haré feliz Prometo amarla Madre luy, luy, luy Madre luy, luy Madre luy, luy Madre luy, luy Madre luy Madre luy El grupo de cumbia va a bailar los cantos El grupo de cumbia va a bailar los joves El grupo de cumbia va a bailar los ritmos El grupo de cumbia va a bailar los joves El grupo de cumbia va a bailar los joves El grupo de cumbia va a bailar los joves El grupo de cumbia va a bailar los joves El grupo de cumbia va a bailar los ritmos Cumbia, 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 eso sí que es cumbia Cumbia! Cumbia! El grupo de cumbia va a bailar los joves El grupo de cumbia va a bailar los joves El grupo de cumbia va a bailar los joves El grupo de cumbia va a bailar los joves El grupo de cumbia va a bailar los joves El grupo de cumbia va a bailar los joves El grupo de cumbia va a bailar los joves El grupo de cumbia va a bailar los joves El grupo de cumbia va a bailar los joves Todos a bailar Todos a bailar 7 ritmos Es un grupo follador ¡Sabroso! ¡Vamos, leíta! ¡Eso es la cumbia! ¡Vamos, leíta! Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo goza Y dice Mandando saludos Para todos los clubes de baile Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los bombos No sé que lo goza Y dice ¡No sepa bailar cuentas! ¡No sepa bailar contra el juicio! Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, yo sé que lo goza El rico y el sabor de... Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Muñeca 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 Ayer me dijiste que mañana, mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana, y yo esperando, esperando No sé por qué te portas en esquiva Esquiva, 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 esquiva Muñeca, por qué eres tan esquiva, muñeca Muñeca, por qué es que te portas así Muñeca, por qué eres tan esquiva, muñeca Muñeca, por qué es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te decides, presiento que será mi desengaño Entonces mi alma se tornará en llanto y tú pagarás por lo que finges No sé por qué tú te portas en esquiva Dime por qué tú te portas en esquiva Esquiva, 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 esquiva Música Oye que rico Para bailar y gozar Música En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ay llevarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mi trativa no dejaré de beber Hasta que encuentre hay la dicha en el amor Música Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música 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 Si yo he venido Todo este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en el me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Música Que voy vagando por el mundo Música Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música 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 Cuando en las calles Siempre te veo Siempre te veo linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Se ve enfermando Por un beso tuyo No se que hacer Música Ángel que pidas Pidas y amores Sabes que tu eres La flor que quiero Siento que mi vida Se ve enfermando Por un beso tuyo No se que hacer Música 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 Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Música Música ¡Ay! ¡Recuestas! ¡Recuestas! Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que cuidas, vidas y amores, sabes que tú eres la flor que quiero, siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. ¡Ay! Soy el fantasma señores, que les endulza la vida, yo les curo el mal de amores, y los lleno de alegría, y los lleno de alegría. Nací en la playa, rodeado de palmeras, soy guacharaca, tambores de acordeón, me bautizaron con aguas del Caribe, soy gaita y flauta, de millo y llamador. Soy el fantasma, que llevas en las penas, y me aparezco en cualquier ocasión. Soy el fantasma, que te borra las penas, y que te enciende de amor el corazón. Soy el fantasma de la cumbia, soy el fantasma, que te en tu corazón. Soy el fantasma, que te en tu corazón. Y ahora con ustedes, el fantasma, César Juárez. Soy el fantasma señores, que les endulza la vida, yo les curo el mal de amores, y los lleno de alegría, y los lleno de alegría. Nací en la playa, rodeado de palmeras, soy guacharaca, tambores de acordeón, me bautizaron con aguas del Caribe, soy gaita y flauta, de millo y llamador. Soy el fantasma, que llevas en las penas, y me aparezco en cualquier ocasión. Soy el fantasma, que te borra las penas, y que te enciende de amor el corazón. Soy el fantasma, que te enciende de amor el corazón. Soy el fantasma, que te enciende de amor el corazón. Soy el fantasma, que te enciende de amor el corazón. Que ve muy grande su boca, con ese lápiz labial, va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar. El color de los zapatos no va nada con el top, y una blusa más clarita le combinaría mejor. Y las manos no le lucen con muñaza natural, va corriendo por esmaltes, el absente es a pintar. ¡No! 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 Siempre es la misma situación, cuando paso por mi chava para salir a pasear. Se piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar. Se le va para adelante, se lo pica con espera. Ya su piel está reseca y se la empieza a humectar. Saca mil cremas del bolso y las empieza a aplicar. Ya vamos a cinco cuadras, pues me hace regresar. Que se le olvidó el perfume que le regaló mamá. Y aprovechando la vuelta se pondrá los pupilentes. Se depilará las secas y se lavará los dientes. ¡No! Se depilará las secas y se lavará los dientes. Se depilará las secas y se lavará las secas y se lavará los dientes. ¡No! 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 Desde aquel momento vida que te conocí. Y mi corazón palpita solo para ti. Porque tú eres para mí. Yo pienso, pienso solo para ti. Yo quiero tenerte en corazón y quiero abrazarte en corazón. Y quiero besarte en corazón. Quiero acariciarte en corazón. Quiero acariciarte en corazón. Yo quiero tenerte en corazón. Rito. Ritmo, ritmo, ritmo y sabor. ¡Adiós! 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 Desde aquel momento, vida, que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, trae mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde aquel momento, vida, que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, trae mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Y quiero acariciarte corazón ¡Ripo! 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 Y baila la cumbia. Cumbia, cumbia, sablosa. Cumbia, cumbia, pa' bailar. Mueve chinita la cintula. Mila, mi cumbia, tololal. Mueve chinita la cintula. Mila, mi cumbia, tololal. Mueve chinita la cumbia. Ahora voy a cantarles esta rica, rica cumbia a otros lindos estados de la Unión Americana. Ahora voy a cantarles esta rica, rica cumbia a otros lindos estados de la Unión Americana. La bailan allá en Miami, la bailan en Villaveria, la bailan allá en San Diego, en el estado de Texas, la bailan allá en Las Vegas, también allá en San Francisco, la gente sigue bailando, la música del sonido. Juan Manuel Cortés, hoy es a Corrión. A todos nuestros hermanos que radican por allá, les regalo esta cumbia pa' que vayan sin parar. A todos nuestros hermanos que radican por allá, les regalo esta cumbia pa' que vayan sin parar. La bailan allá en Dallas, la bailan allá en Detroit, la bailan en Sacramento, le ponen mucho sabor. La bailan allá en San Francisco, la bailan allá en Miami, la bailan en Villaveria, la bailan allá en San Diego, en el estado de Texas. La bailan allá en Texas, la bailan allá en Las Vegas, también allá en San Francisco, la gente sigue bailando, la música del sonido. La bailan allá en San Francisco, la еще se mueva. Y el amigo Jorge Mora, su voz de Nueva York. Música Música Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Música Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Música Como baila Como goza Con mi rumba Con mi rumba Es otra cosa Como baila Como goza Con mi rumba Es otra cosa Música Música Con mi rumba Con mi rumba Es otra cosa Como baila Como goza Con mi rumba Es otra cosa Cha 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 Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Gracias por ver el video. Como bailar, como gozar, con mi rumba es otra cosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.